Como si mi cuerpo estuviera aquí Siempre, siempre os busco en la oscuridad Mi marido no es Césc Gélaver Césc Gélaver No vivo ni trabajo en Bruselas No he estudiado en part ni en ese envío No he bailado como en gestión ¿Tú crees que estamos aquí porque tenemos alguna incapacidad? ¿Tú te acuerdas de los cuerpos que has perdido? ¿Cuándo te pasabas las horas? ¿Intentando hacer algo que no sabías hacer? Bailar se convirtió entonces en un lugar donde estás tranquilo Y yo empezando a sentir mi cuerpo A sentir mi cuerpo y a desear su cuerpo tenía 16 años Y un subito de hormonas que te amas Al llegar a Madrid una reputada maestra marileña me dijo Mauricio, a no ser que tengas una vaca de paro Siendo chico baile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!